Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Eddie Fleishman y estamos en El Comercio. Fecha doble, sumamente complicada la que le toca a la selección nacional. No solamente por la categoría de los rivales, sino fundamentalmente porque la selección peruana no logra alzar vuelo, entre comillas. En primer término, tiene que enfrentar a Colombia y hemos visto en la Copa América el nivel competitivo que ha alcanzado el cuadro cafetero que dirige Néstor Lorenzo, que le ha dado de alguna forma con su presencia una continuidad al trabajo que había dejado en su momento Néstor José Pekerman, que tuvo como asistente justamente a Néstor Lorenzo. La selección colombiana está sustentada en una gran cantidad de individualidades de altísimo nivel, porque Colombia, lejos de preocuparse necesariamente porque sus equipos ganan torneos internacionales, se preocupó fundamentalmente por formar figuras de alto nivel, de alta competencia, de alta exigencia. Y entonces vemos que en Europa hoy hay más de 40 o 50 jugadores repartidos por las mejores ligas. Y hablamos no solamente de Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, sino fundamentalmente Inglaterra, Francia, Italia, España, etc. Entonces Colombia no solamente tiene un buen entrenador que conoce a sus jugadores, sino que además tiene individualidades de alto nivel y tiene un libreto que ya le está funcionando. Ecuador es el otro rival que ha hecho una tarea similar a partir, por supuesto, de Independiente del Valle y del trabajo de Barcelona, de Melec, del Deportivo Quito, de la Universidad Católica de Quito. La aparición de nuevas figuras de rendimientos importantes y que han sido exportados desde Ecuador ha aumentado. Ecuador ha puesto figuras en la Bundesliga, ha puesto figuras en la Liga Premier de Inglaterra, tiene jugadores en la Liga Italiana, etc. Es un equipo ecuatoriano que va en alza, que renueva permanentemente sus figuras porque tiene una aparición permanente de talentos que surgen de sus canteras. En ese contexto, Perú, con una selección que viene en declive, con una selección sin apariciones importantes, sin ningún crack deslumbrante, teniendo como máximas figuras, por lo menos en la competencia internacional, a Tapia en España y a La Padula en Italia, parece estar en inferioridad de condiciones. Peor aún si consideramos que tuvo un comando técnico que deshizo lo que dejó Ricardo Gareca, el de Juan Reynoso, y empalmó la salida de Reynoso con la consideración de un entrenador que llevó como un fusible para salvar la situación, que nunca estuvo en los planes de la selección peruana y que además quiere cambiar el sistema táctico, no ha tenido consistencia en sus mensajes, ha tenido incongruencias y en general no ha aprovechado las fechas FIFA, los amistosos y la Copa América que tuvo para armar una expresión colectiva de juego que compense la falta de figuras en el fútbol peruano. Entonces, Perú-Colombia-Lima, Colombia es favorito. Perú visitando a Ecuador en Quito, Ecuador es favorito. ¿Qué tiene que hacer la selección peruana? Nos parece que en medio de sus limitaciones, intentar sumar por lo menos empates en estos partidos. Si logra ganar por una de esas cosas que tiene el fútbol, que es el reino de lo impredecible, maravilloso. Pero si uno se ciñe a los argumentos futbolísticos de los rivales y de la selección peruana, es doloroso aceptarlo, pero Perú está en inferioridad de condiciones. Esperamos de la selección peruana un crecimiento ante Colombia. Si es posible ganar el partido a partir de asegurar el cero en el arco propio y aprovechar algunas circunstancias que se presenten, será ideal. Y luego buscar en Quito también, que intentar mantener la valla invicta. En general, Perú es un equipo que defiende bien cuando el marcador está cero a cero. Pero en el momento en que le hacen el primer gol y tiene que salir a buscar otro destino para el partido, se descompensa, se descompagina la zona posterior, empiezan los vacíos, las descoordinaciones y entonces Perú se hace presa más sencilla para sus rivales. Durísima tarea para la selección peruana, para el técnico Fossati. Los rivales que tiene al frente, no solo en esta fecha doble, también en las de octubre y noviembre, son superiores. La primera tarea, abandonar ese último lugar. Si es posible, en estos duelos ante Colombia y Ecuador, sumar tres puntos, consideramos que sería ideal. Si se logra un par de empates, será digno y todavía se mantendrá alguna ilusión en la pelea. Si se pierde ambos partidos, la selección peruana, creemos, estará condenada a quedar fuera del Mundial 2026.